El proyecto responde a la creación de la Mutual y un poco lo que la Mutual, en lo que se fundamenta la Mutual. El proyecto de jugar con barro y para esto trabajar con arcilla y cocinarla. Entonces, después de todo un caminito, hoy podemos ver parte de ese sueño concretado teniendo el horno ya en la escuela. Es un horno donde se puede hacer varias cosas, no solamente trabajar con arcillas. Por ahora vamos a utilizarlo con barro, vamos a trabajar con cerámica, los chicos en plástica. La señora de plástica nos va a enseñar también a nosotras para que todas lo podamos usar, en el sentido de que se pueden trabajar diferentes áreas, no solamente plástica. Y en realidad salió lo de Mutual porque brinda el servicio a la cooperativa que tenemos en la escuela. Nosotros trabajamos con el recorrido de aromas, que es uno de los proyectos que también tenemos, y vamos a hacer las macetitas para justamente trabajar con las plantitas. La idea ahora es comenzar con una producción que sea para la escuela, pero no quita esto que esté abierto a todos, porque realmente nosotros, para poder lograr esto, tuvimos el aporte de toda la gente, no solo la comunidad, sino también trascendió los límites de la escuela. Y Mutual Unión estuvo desde el vamos colaborando con nosotros, desde el hecho de la conformación de la Mutual, de hacerla concreta, digamos, de que se pueda formar dentro de la escuela, distinguir qué era la Mutual de una cooperativa, tener la capacitación, tener charlas orientadoras, apoyarnos en encuentros que hemos realizado con los chicos, y de ahí a poder tener el horno, que ellos nos dieron realmente un gran apoyo en ese sentido. Nosotros trabajamos durante todo el año, cada grado tiene una aromática para trabajar, donde los chicos investigan las propiedades, qué es lo que se pueden hacer, tratamos de a veces usar las mismas todo el año, o también cambiar. Por ejemplo, yo este año voy a innovar otro cambio en segundo grado, y después, cerca de septiembre, octubre, se hace el recorrido junto a la familia, y se invita al barrio, a la gente, a que venga a visitarnos, y que puedan ver el trabajo de los chicos de la huerta. Ellos ahí hacen siempre algo, si se hace té o se hace aceite saborizado, depende de la aromática que se utilice, y bueno, y después se venden, los productos se venden. Nosotros cuando nos acercamos a las escuelas, buscamos un poco transmitir los valores del mutualismo, y que puedan trabajarse en las escuelas. Por suerte tuvimos una respuesta maravillosa, nos recibieron muy bien, han desarrollado un proyecto hermoso, y para nosotros hoy es una felicidad poder concretar esto, poder haber entregado este horno, poder haber aportado para que esto se pueda desarrollar. Así que bueno, estamos más que felices, esperando que lo pongan en funcionamiento ya, queremos ver las cosas que van a hacer. Así que bueno, estamos para acompañar, para apoyar en lo que necesiten, y bueno, buscando un poco traer cosas nuevas a las escuelas, y bueno, las escuelas de Sunchales la verdad que nos recibieron muy bien, y bueno, aquí en la 1212 estamos felices de lo que hemos conseguido. ¿Piensan llevar a cabo este ejemplo en otras escuelas de la ciudad, también que se sumen en la propuesta del mutualismo? Bueno, nosotros ya empezamos a trabajar el año pasado, el anteaño con la Escuela Florentino Meguino, con el proyecto de los cuentos infantiles. Así que ya tenemos uno ya bien desarrollado, empezamos con este, y probablemente estaremos proyectando para otras escuelas. ¿Se puede conocer el monto, la inversión del horno de cerámica? Sí, 50.000 pesos. Bueno, un dinero importante, que si no haya sido por el aporte de Mutual Unión, quizás la escuela por sus propios medios era imposible poder juntar esa plata. Exactamente, sí. Fuimos un poco los artífices y tratamos de darle una mano como para que podamos desarrollar conjuntamente, porque no solamente la escuela, sino nosotros también nos sentimos involucrados en este proyecto. Bueno, ¿y cómo está la Mutual? Contanos, Adriana, tantos años a cargo de diferentes servicios, va creciendo, al mes de abril es un mes especial para el Club Unión, el mes aniversario, ¿cómo se vienen estos festejos de 70 años? Todo muy bien, mucho trabajo, bueno, y también la Mutual Unión, uniéndose también a los festejos del Club, los 70 años, que si bien es un club joven, bueno, los 70 son bienvenidos. Bueno, y trabajando para la comunidad de Sunchales y la zona donde está Mutual Unión. Bueno, exactamente, estamos en Sunchales, Rafaela, Humberto, Moisés Ville, y bueno, tratando de buscarle nuevas propuestas, nuevos servicios, y bueno, acompañando a la gente en lo que podemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!